Debido a la falta de precaución, dos automóviles guiados por mujeres chocaron este viernes en el entroque de las calles Juan Sarabia y Juárez de la Colonia Obrera. El precance sucedió alrededor de las 8 de la mañana, en donde las conductoras y compañeras del trabajo de Vancomer se conducían a toda velocidad para llegar a tiempo a su empresa. Esto sucedió a que no tomaron las medidas precautorias, impactó con su vehículo el auto de la otra y todo terminó en tragedia. Las conductoras Alejandra y Evelyn resultaron ilesas. Oficiales de tránsito llegaron hasta el sitio del precance para tomar conocimiento y conciliar entre las dos partes, para que todo llegara a un buen arreglo. Con información de Sergio Compián, El Mañana Multimedios. ¡Gracias!